El IBEX sube un 1,2% al cierre gracias a Trump. El presidente de Estados Unidos se reunirá personalmente con el viceprimer ministro chino este viernes. Optimismo también en el Brexit. Johnson y su homólogo irlandés se han reunido en un encuentro con tono optimista. Volviendo al IBEX, ojo con Indra. Ha cerrado la sesión disparándose un 9,5% y todo tras adjudicarse nuevamente el recuento de votos del 10N. En Wall Street domina también el verde gracias al nuevo acercamiento entre China y Estados Unidos. Pueden seguir informándose en bolsamania.com. Gracias por ver el video.